Que se quede el infinito sin estrella, o que pierde la entropar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el amor y de su belleza, y la flor de su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, tú y tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojo negro, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Música Me importas tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, y tú, 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 me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, nadie más que tú Y tú, 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 y tú Gracias por ver el video.